Y muy buenas gente, estamos aquí en el siguiente episodio de Danganronpa, justo donde lo dejamos Tan justo donde lo dejamos que ni siquiera he guardado desde el último episodio, lo estoy grabando todo seguido Así que voy a guardar, vale antes de comentar, mientras voy a hacer un resumen de lo que sucedió en el último episodio En el 6, en el último episodio recordemos que básicamente pusimos ya toda la trampa Aparte de que Río Mal ha liado en el comedor diciendo que lo podían matar por el que daba igual Y además de todo eso también tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a tener una charla un poco extraña con Suichi Nos ha dicho que él no quería ser detective, pero bueno, vamos a ver como se desenvuelve esta charla Mi tío tiene un comercio como detective, vale, yo a veces le iba a ayudar como aprendiz Yo simplemente le ayudaba en parejas infieles y cositas más simples, ¿no? Pero un día, no sé cómo, acabé en un caso sobre un asesinato Lo solventé antes de que la policía lo hiciera, así que me llamaron el chico detective Así que entonces llegué a ser un ultimate initiative, aunque yo solo hubiera resuelto un solo caso Incluso así es realmente increíble que tú pudieras resolver un caso La mayoría de gente no puede hacer eso, supongo, supongo que fue realmente bueno conseguir solventar ese caso La cara de la persona que atrapamos, aún la puedo ver Él se fijó en mí, ¿no? Él me odiaba más a mí que nada en todo el mundo Bueno, 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 más tarde yo escuché que él asesinó a la víctima Como... como venganza por su familia La víctima era una abusiva, ¿no? Vale La gente me decía que el culpable hizo lo que tenía que hacer La víctima se lo merecía Pero yo oí la policía hasta él Por eso él me odiaba tanto Bueno, no es como si tú te tuvieras que poner de parte de uno o de otro Tú simplemente descubriste la verdad Eso es lo que debe hacer un detective, ¿cierto? Sí, yo descubrí la verdad Lo que hace que esto sea mi culpa Y ahora estoy sufriendo de consecuencias Desde entonces, un estúpido caso Siempre tengo miedo de encontrar la verdad Nunca olvidar esos ojos La forma en que me miraba E incluso, a veces yo tengo problemas en mirar a la gente en los ojos Así que por eso tú llevas esa gorra Realmente no soy un detective, ¿qué tipo de estúpido detectivo tendría miedo de encontrar la verdad? Entonces me di cuenta que las manos de Suichi estaban temblando Cogí su mano Gentilmente O... Kaede Ojalá hubiera un piano aquí Te podría tocar una canción Y animarte Una bastante bonita Como por ejemplo Caer de luna De Debussy Es una canción que te ayuda a calmar tu corazón Como el reflejo de la luna en el agua Así que te has dado cuenta, ¿eh? Estaba temblando Pero esto sería un desastre si tú no estuvieras aquí Yo no hubiera sido capaz de haber hecho nada Yo hubiera estado muy perdido Estoy muy contenta de que tú estés conmigo, Suichi Contigo a mi lado Creo que voy a hacer cualquier cosa Vale Encontraremos a Mastermind Así que por favor ten más confianza Yo creo en ti Así que definitivamente Tú debes creer en ti mismo Ok, lo voy a intentar No sé si puedo Pero lo intentaré Sí, es una promesa Después de dejar su mano Rápidamente cambié de tema, ¿no? Además yo creo Ah, vale Que... Como que parecerías más... Guay, ¿no? Sin esa guarda ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Te lo digo de verdad Una vez que salgamos aquí Te quiero ver sin esa gorra, ¿vale? Simplemente quiero ver la sonrisa de todo el mundo Me encanta ver las expresiones de los demás Y más si están disfrutando Por eso yo toco el piano Para ver las sonrisas de todo el mundo Y por eso tenemos que encontrar La mente maestra de este juego Así podremos reír con todo el mundo Después de nuestra charla realmente seria Hablamos... Ah, vale, vale, estaba flipando Hablamos un poco para matar al tiempo Hicimos todo lo que pudimos Y nos preparamos Y nos preparamos para lo que podría suceder Estaba realmente nerviosa, claro Pero simplemente lo único que podíamos hacer Era esperar Esperar al tiempo límite Cada vez se acercaba Más Y... Al final el momento llegó Ojo Ojo Han llegado las 10 de la noche Yo pensaba que habíamos encontrado a alguien ¿Qué es esta música extraña? ¿Está viniendo ese monitor? Tal vez sea una advertencia De que deberíamos empezar El tiempo límite ya casi ha llegado Tienen que dejar de jugar con nosotros Cuanto más sufrimiento quieren ver Espera, caer Baja alguien, ¿no? Alguien hablando en el pasillo ¿Qué? Gente hablando ¿Quiénes son? Me focuse, ¿no? Pude escuchar un grupo de chicos y chicas hablar Intenté lo mejor de mí Miré un poquito ¿What? El astronauta Gonta La karegiver La luchadora La kareza La maga Y Rantaro Vía 7 Bajar las escaleras Kaito, Gonta, Maki Tenko, Anjo, Himiko En Rantaro, ¿eh? Los 7 que continuaron en bajar Rantaro seguro que sabe esto también ¿Por qué están intentando planear un grupo tan grande? Rantaro está con ellos, ¿eh? ¿Acaso él no dijo que iba a acabar con esto? Además ya es de noche casi, ¿no? Si todos ellos están yendo hacia la base ahora Va a ser una liada Tal vez la mente maestra La mente maestra esté con ellos también ¿A que sí? Es uno de esos, ¿eh? La mente maestra Puede ser Como entren van a hacer fotos a todo el mundo sin tener ningún tipo de sentido ¿Alguien sabe que están las cámaras ahí? Uno de ellos es la mente maestra No va a servir de nada esto Lo de las cámaras Van a hacer 50.000 fotos a todo el mundo y ya está Y no sabemos quién es la mente maestra Realmente van a ir a bibliotecas y van a ser muy malo Realmente van a hacer que la mente maestra tenga miedo a utilizar la estantería Deberíamos ir abajo a chequearlo, ¿no? Vendré contigo No, mejor quédate a mirar, Caede Suichi se fue rápidamente a la clase ¿Y por qué ahora ya estoy sola? ¿Vale? Cuando me di cuenta que estaba sola empecé a tener miedo y ansiedad Vale Empecé a limpiar sin ninguna razón Tenía que agarrar mi cuerpo, la ansiedad estaba fluyendo por mí Suichi, por favor, ven ya Dependemos mucho de él, ¿eh? Continué distrayéndome limpiando hasta que Suichi volvió Caede, ¿estás barriendo? Ah, sí, ninguna razón ¿Qué ha sucedido con toda esa gente? Todo está bien Simplemente fueron a jugar a juegos A la sala de juegos ¿Por qué hay? En una hora todo el mundo muere Solo queda una hora, ¿eh? Ya casi es la hora Estoy seguro que la mente maestra hará algo muy pronto Sí, bueno, ¿cómo va a hacer algo cuando se acabe el tiempo? La mente maestra va a ir a la... A la biblioteca, estoy seguro Entonces, sucedió Está sonando Alguien entraba, alguien entraba Alguien está ahí dentro Pero, démonos prisa Aquí están los siete, ya verás Espérame Vale, dejé todo Y fui con Suichi Podía notar todo mi cuerpo Mi corazón palpitando cada vez más rápido Estaba realmente nerviosa Vale Mi corazón palpitaba A ver quién es, tú Yo creo que han entrado siete ahí Y a la vez, ya verás Va, va Pero entramos No nos quedamos en la puerta, por favor, tío Cae de Vayamos dentro Sí Vale Todo va a estar bien Todo va a funcionar Eh... ¿Qué hay en el suelo? Eh... Todo estaba bien Me estaba convenciendo a mí mismo Cuando vi a Suichi Y que estaba mirando algo en el suelo ¿No? ¿Qué estáis haciendo, chicos? Bueno, no importa La verdad que Es un buen momento para Que os unáis a nosotros Caete definitivamente Vendrá ¿Cómo? Una queda de estrategia Cuando el tiempo límite se acabe Vamos a luchar contra Monokuma Tenemos un plan Vamos a ir a la game room Espera un segundo Cuando la mente maestra está en la librería ¿Qué? ¿La mente maestra? Os lo explicaremos después Pero por ahora Venid con nosotros Eh... Podríamos acabar con esto ahora mismo De verdad No lo entiendo Pero bueno Vamos a ir ahí dentro ¿No? Ok No es una competición Simplemente vayamos Hostia, se ha liado, liado, liado No va a haber nadie Ya verás Os habrá caído un libro Sin más ¿Vale? Entra en la biblioteca Se ha cerrado La cámara está rota Allá arriba Vale Cuando llegué Me di cuenta Que se está cerrando Pero no había ningún signo De que estaba ahí La mente maestra ¿Vale? ¿Qué? ¿Dónde está? Fuimos rápidamente Hacia ahí Y eh... ¿Y vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? No Las bolas ¿Rantaro? ¿Rantaro? No No he esperado para nada Que fuera él el primero A ver Rantaro Yo pienso que es un personaje Muy importante En este juego ¿Va a volver a aparecer O no está muerto? A ver ¿Algo ha tenido que suceder? Wow Rantaro a mami Que el cual No nos había revelado Su última teta Está lento aún Está en el suelo muerto Ha tenido que ser uno De esos que han entrado ¿Eh? Wow Me he quedado Flipando ¿Rantaro? No me jodas Era uno de mis personajes Chicos favoritos ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué cojones Está sucediendo? Y con esta Nos vamos a despedir por aquí ¿Eh? Se pone a gritar Todo el mundo De repente Se abrió otra vez Y las cuatro personas Que estaban Jugando Entraron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánta oído gritos? ¿Qué? ¿Se pone a gritar sangre? ¿Mucha sangre? ¿Qué? ¿Acaso no Rantaro? ¿Qué pasa? Está muerto ¿Qué? ¿Está muerto? Bueno Qué mala suerte ¿Cómo puedes estar tan calmada? Lo dije Las bolas esas Van a suceder algo con ellas Vale Parece que se acercó ¿No? Para ver si tenía Respiración Demasiado tarde Totalmente muerto Demasiado tarde ¿Queréis decir que ya está muerto? ¿Está muerto? Mi visión empezó a cambiarse ¿No? Mis piernas Apenas me podían sostener Pero aún con Esa desesperación Intenté Seguir pensando ¿Por qué Rantaro estaba ahí? El monitor está apagado No había nada Sobre Monokuma Eso hay que decir Que la mente maestra Está muerta Eso quiere decir Que Rantaro era Así que el juego Ha comenzado ¿Eh? ¿El juego? Alguien ha matado A Rantaro Y Espera Tal vez no ¿Quieres decir Que tal vez no? El juego tal vez No haya comenzado A lo mejor Ha acabado ¿Acabar? ¿Qué quieres decir? La mente maestra Rantaro era La mente maestra ¿Qué? La mente maestra No sé cómo murió Pero Si Rantaro estaba aquí Antes de De que se acabara el tiempo Da una gran posibilidad De que él fuera La mente maestra No ¿Qué? No era él El cuerpo ha sido descubierto Entonces a la biblioteca Por fin un asesinato ha ocurrido ¿No? Nos estamos quedando sin tiempo Bueno Kuma Pero ¿Cómo? Lo tengo que admitir Está un poco nervioso Porque esto no había comenzado Aún ¿Sabéis cómo acabar? Bueno ¿Cómo hacer suspense? ¿Cómo? La mente maestra Está controlando ¿Qué dices de la mente maestra? ¿De verdad piensas que hay una? ¿Y pensasteis que era Rantaro? ¡Guau! Cuanta imaginación Claro que no La mente maestra Ha muerto Si la mente maestra Hubiera muerto El juego se hubiera acabado Pero La víctima Era Rantaro Un mal Ultimate ¿A quién le importa? Nada más Nada menos ¿De qué estás hablando? Suichi ¿Esto quiere decir Que acaba de suceder? ¿Rantaro no es la mente maestra? Venimos tan pronto Como sonó el sensor No había nada más En la biblioteca Rantaro fue el único En poder mover Eso No quiere decir que No quiere decir que Él estaba intentando Utilizar la puerta Y que él era La mente maestra Pero si era La mente maestra Porque esto no se ha acabado Porque él está muerto Esto no está bien No sé nada No entiendo Ah, las fotos Tenemos que chequear Si habían fotos ¿Cómo? ¿Se abrió? Vale Han venido todos Vale, vale He estado flipando Gritan Rantaro ¿Pero por qué? Rantaro Dios Vale Ya veo Así que Acaba sucediendo Después de todo Vale Esa es una mentira Esa es una mentira ¿Cierto? Mi querida Rantaro Está muy A crecer Fue matado Fue asesinado Sí Qué único El chico que quería vivir Es el chico que ha muerto ¿No? ¿A ver me puede explicar El significado de esto? No Una explicación necesaria La primera sangre Ha sucedido Así que no habrá Ningún tipo de juicio Así que el que Ha matado a Rantaro Que levante la mano El que mató a Rantaro Lo sabía Un chico degenerado Ha matado a Rantaro ¿Cierto? ¿Cómo sabes que fue un chico? ¿A que ha sido el astronauta? Lo voy a dejar por aquí Vale gente Sé que es el peor momento Del mundo Pero lo voy a dejar por aquí Para dejar la atención Primer asesinato Voy a guardar partida Estoy flipando La verdad que Yo no he esperado Que fuera Rantaro Para nada el mundo Espero que os haya gustado El episodio de Aiz Si es así Dejad ahí un buen like Comentadme ¿Quién creéis que ha sido? ¿Vale? Supongo que en el siguiente episodio Lo sabremos Si es tan sencillo Y poco más ¿Vale gente? Nos vemos muy pronto Con más Un saludo Y adiós Aún estoy flipando La verdad